Voy a pedirle en este acto al señor Juan Briceño que dé cuenta de los temas más altantes de la agenda. En primer lugar, el día de ayer, con referencia a la coordinación para el plan Escuela Segura 2011, el día de ayer se sostuvo una reunión de coordinación con todos los directores de los centros educativos a cargo de la Gerencia de Educación de la Municipalidad, en la cual participamos todo el área de seguridad ciudadana, el gerente de Chigabla con los dos sugerentes, así como los dos comisarios de la coalición. Ya se han determinado los servicios, en la parte operativa ya nos hemos dividido las responsabilidades en cuanto a centros educativos que van a ser custodiados de manera conjunta, hay otros que por la problemática misma van a ser custodiados por la policía y otros solamente por el serenazo. El único tema pendiente que ha quedado, que se va a agregar el día de hoy en el terreno, es el problema como el tránsito, la movilidad escolar en el colegio de la actualidad. El día de hoy, a las 10 de la mañana, vamos a tener una reunión de coordinación en el mismo local escolar, los mismos asistentes de la reunión de ayer, para determinar el tema. Es lo único que ha quedado pendiente, el resto de los servicios solucionados, se ha escuchado la problemática y se ha determinado que las reuniones mensuales que tengan los señores directores con la Gerencia de Educación, van a crear un espacio para tratar temas de seguridad ya colateral, no solamente la seguridad en la entrada y salida de los establecimientos, sino también charlas sobre educación vial, charlas sobre valores, que indistintamente van a dictar la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, la Gerencia de Educación Ciudadana, la Subgerencia de Educación Terrestre, etc. Eso con relación al plan de Escuelas Seguras de Educación. Se formó un grupo de trabajo integrado por los responsables de estadísticas de la Central de Alerta Miraflores de la Municipalidad y por los responsables de estadísticas de la Comisaría de Miraflores y la Comisaría de San Antonio. Tengo el inmenso honor de presentar cuatro estadísticos que si me permiten luego que termine de dar cuenta se los puesto a grandes rasgos porque es un esfuerzo bastante grande que han realizado estos tres últimos días los responsables para cuadrar las cifras, puesto que como es de conocimiento público hay personas que denuncian solo a serenazgo y no a la comisaría, hay personas que denuncian a la comisaría y a veces no a serenazgo, hay personas que denuncian en ambos sitios, por lo tanto han tenido que hacer un cuadro, un trabajo de depuración bastante grande, bastante consensuble y ese es el fruto que se presenta, que presentaré posteriormente. Con relación a las coordinaciones específicas que se recomendaron a la Secretaría Técnica para Operativos Conjuntos, el día de ayer también se tuvo una reunión con el jefe del cuadro verde, el coronel Salvador Iglesias, y ya se ha determinado que a partir del lunes se inicien las coordinaciones operativas para el inicio de acciones en la zona. El señor comisario de Vila Flores, el comandante Raúl Moncada, ya ha determinado un plan de trabajo, que posteriormente le daré el uso de la palabra para que lo explique. También se confinó con la doctora, habían estado como de vacaciones, y ya se retropora con la regularidad correspondiente a los trabajos de cabezos. El señor alcalde de Sintesis, la cuenta de los cargos recibidos en la semana de hoy. La gente se sigue quejando de la forma como se está dando el servicio de taxi y además, no sé si había dado alguna denuncia, pero hay gente que se siente hostilizada, hay gente que se siente maltratada por estos taxistas. Por otro lado, yo recojo algo que percibimos el día miércoles en nuestra atención a los ciudadanos en general y hay una queja continua con relación a la calle Berlín. La calle Berlín se ha convertido en una preocupación muy seria. ¿Por qué? Porque hay muchos locales que funcionan en un mercado de negocios. Inclusive más allá de los horarios que están permitidos, hay gente que hace sus necesidades isológicas en las calles, hay exceso de bubia, algunas dificultas, etcétera, etcétera. Hay cosas que tienen que ser controladas, corregidas, miradas, publicadas. Robos también se han podido recibir o hurtos en las zonas más que robos. Entonces, yo pediría una mayor atención a la calle Berlín. Pero esta es una tarea que tenemos que hacer en conjunto con Policía Nacional y Seguridad Ciudadana y Católicos. Y además, hay problemas con potencial y hay problemas también en defensa civil. Entonces, hay que estar muy atentos a ello. Esto me lleva muy rápido al incidente reportado en los últimos días en la calle Las Pisas, que es un armado de incendio que, gracias a Dios, no llegó a más. Pero justo hace poco habíamos pasado por una extensión en defensa civil, se habían tomado algunas predicciones, se habían hecho algunas notificaciones. Y, sin embargo, encontramos que la contingencia humana y la precariedad de los lugares muchas veces nos puede llevar a tener esta situación no querida. Dicho esto, yo solamente quiero añadir un punto más que es que me preocupa muchísimo en relación al tema del tránsito en las flores. Estoy notando que en las calles Shelly, Los Pinos, voy a poner en algunos momentos que en unas otras más del microcentro se están congestionando a partir de las 4 de la tarde en adelante. Y esto va de 4 a 8, más o menos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el apoyo de la Policía de Tránsito. Hay que hacer un trabajo sostenido, ordenado, porque no es un trabajo que corresponde a la Seguridad Ciudadana y Civil. Necesitamos gente que nos ayude a girar el tránsito. Y, además, con este concurso de exposición de multas, va a servir muchísimo para que aquellos vehículos que están mal estacionados, porque están incumpliendo el reglamento de tránsito, no se sientan incentivados a volverlo a hacer, o sea, a conductores, o sea, prefiero, ¿no? Esto es un punto muy importante de desarrollo. Yo quise dejar esas dos ideas fuerza como para que sea parte del trabajo a desarrollar en la semana. También quería dar cuenta de un trámite que tenemos que cumplir con referencia a la formalidad de presentar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana. Habíamos recibido el encargo de trabajar esto en la parte operativa con la Policía Nacional. Hemos tenido ya las reuniones. No estaba el nuevo comisario, el comisario exterior, con el mayor roque y con comandos, con el mayor montada. Y ya tenemos confeccionado el plan distrital. Ahora, al final de la reunión, la señorita Tatiana va a pedirle, por favor, sus correos electrónicos con la finalidad de hacérselos llegar para que le den una última revisión y poder remitirlos a la... Yo me pondré en contacto con cada uno de ustedes para poder remitirlos a la... a las instancias pertinentes que son la Municipalidad Provincial de Lima y del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Hablamos justamente. Eh... Quisiera darle el uso de la palabra al comandante Moncá para que nos explique el tema de los... del alineamiento de acción que ha determinado para el control de los... de los llenadores de las personas estas que están en los paraderos eh... para ubicar a los pasajeros de los mil. Con relación a ese tema de... de los controladores, pues no hay algunas opiniones encontradas eh... incluso por algunos miembros del comité eh... cual es una decisión que sería una forma de... de legalizar algo que queremos desterrar. Bueno, la manifestación anteriormente es un problema social, muy difícil de desaparecer, y... bueno, no hemos tratado de alguna forma de... de tener una primera entrevista con otras personas. La entrevista que ya ha habido una... un acercamiento... en el periodo anterior de... con el alcalde anterior... y me manifestaron de que... tenían que estar... formalizados. no hemos entendido que se formalizaron todas las empresas para poder... de alguna forma tratar de... de crear un acuerdo... o así se... este... bueno, ya... son tres empresas que existen en ese... el alcalde anterior... que se analizó a casi a... cuatrocientos... controladores de otros institutos. y... voy a tener una... tener una reunión con ellos... para... ver cuáles son... la forma como están... incluidos... y... evitar también de que... este éxito sea uno... y el que el trabajo sea otro. Hacerles conocer... desde la... la intención de abandonarlos... y tratar de... de alguna forma... una... un defectivo... una... una... otra... que son... parte de... lo que es... la seguridad ciudadana... es para que... sean los ojos... y oídos de vosotros... todo lo que... ocurre... y que muchas personas puedan... comentar... darles un compromiso... y... darles una... una ubicación exacta... saber... lo que... es la... 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 la... es la... y... hay... un día de hoy... que... con... 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 ésta persona... es una... un gran acercamiento... eso sería... lo difícil... ¿estos podrían verlo? cómo se puede... avanzar un poco más... para poder... dar el espacio final... y... por parte... de... 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 pero es un poquito complicado, coordinar los temas de seguridad con los temas de legalidad y formalización por la lógica protesta de la oración. Me gustaría que el señor Juan Carlos Campos nos informe acerca del tema de los hidrantes que quedaron pendientes y el trabajo coordinado que se está realizando con los compañeros bomberos para garantizar que estos son buenos y los que no se han presentado. Se han completado las coordinaciones con la comandancia de Lima Sur, que recibe el comandante Anizo y con el señor Juan diseño, a la inicial a partir de este sábado, la evaluación de todos los hidrantes que tenemos en el distrito y también ver si el plano que se tenía en el año, me parece que en 2005 no estamos seguros a la fecha y que fue conseguido ese plano dado por CELAPAR. Existía un determinado número de hidrantes y a la fecha tenemos los mismos números de hidrantes y si todos están funcionando como debería ser para poder afrontar el problema de los incendios que se podrían presentar en el distrito. Posteriormente a esto, lo que se va a hacer es con la compañía de bomberos y terminadores determinar los puntos donde se necesita adoptar nuevos hidrantes y ver cómo vamos a hacer para poder instalar esos nuevos hidrantes y dar la seguridad correspondiente a todos los incendios. Se van a presentar en esta oportunidad tres cuadros de resumen, el número de intervenciones por tipo de delito, las intervenciones por áreas distritales que pasarían a implicar las tres áreas que conocimos acá en el distrito y los días y horas de mayor incidencia delitiva, los días sobre todo. Hemos tenido un total de 371 intervenciones por diferentes tipos de delito. La más recurrente, están ahí como ven clasificadas intervenciones que han tenido y que se encuentran registradas en la Comisaría de Vila Flores, en la Comisaría de San Antonio, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, intervenciones conjuntas donde las personas han denunciado en ambos sitios y las intervenciones se han producido también en colaboración. El tipo de delito que más se ha producido en el distrito, que más intervenciones han cocinado, se roba tras segunda es en vía pública con 178 casos durante el mes. Es decir, estamos hablando de alrededor de un 45% del tipo de delito total de intervenciones que ha sido por este motivo. Ya esto posteriormente pasará a analizarlo cada una de las comisarías de los responsables correspondientes para tomar las intervenciones. Con relación a las áreas en que nos encontramos divididos, como para el conocimiento de los integrantes del Comité, el área 1 en términos generales se puede decir que corresponde a la zona de Santa Cruz y al edad, el área 2 al microcentro y el área 3 a toda la zona de San Antonio, el área 2 al microcentro y el área 3 a toda la zona de San Antonio, el área 3 a toda la zona de San Antonio, los lugares donde mayor cantidad de intervenciones se han producido, curiosamente los dos por el mismo número de intervenciones, son el área de Santa Cruz y el área del microcentro. La diferencia radica en que en el área de Santa Cruz la mayor cantidad de intervenciones se han producido por robo a transaúntes en vía pública. Entonces eso ya nos da una pista de qué tenemos que identificar, qué tenemos que intensificar, qué acciones debemos tomar. En tanto que es un poquito más repartido en el área 2 y es aquí sí donde se incrementa lo que estábamos comentando hace un momento. En el área 3 es la zona más residencial del distrito, digámoslo así, lo que más abunda también son robo a transaúntes en vía pública, no en la magnitud de otros sitios, pero sí de manera preocupante. Entonces esto nos va a permitir, reitero, delinear nuevas políticas de trabajo, diseñar los sistemas de más viajes, etcétera, para responder a estas necesidades. Y finalmente, una cosa curiosa es los días de la semana y dependiendo de en qué lugar se trata, pues la exigencia es diferente, ¿no? Del número de casos que se produce. Por ejemplo, en el área de Santa Cruz la mayor cantidad de intervenciones se producen los días miércoles, jueves y viernes. Curiosamente. Miércoles, jueves y viernes. En el área del microcentro tenemos sábado, martes y viernes. Y en el área 3 son los fines de semana, sobre todo domingo y lunes, ¿no? Domingo y lunes es la mayor cantidad de interacciones que hemos tenido. Por eso, reitero, a grandes rasgos lo que tenemos y está, obviamente, el trabajo mucho más detallado, con lugares exactos, horas y todo, sino que traía esto para presentarlo a los integrantes del comité para que tengan conocimiento, pues ya está totalmente terminado, está totalmente elaborado, nos permite, pues, colocarnos en una posición bastante expectante en la posibilidad de diseñar mucho mejor nuestro servicio, nuestra preocupación por garantizar la seguridad de los vecinos de Minafuera. Coronel, una pregunta. ¿Y el año pasado se hizo un trabajo de este tipo? No, es la primera vez que se hace un tipo de trabajo de este tipo y que yo tenga conocimiento de esta primera vez que a nivel nacional se logra presentar un resultado de esta nueva empresa, hasta la fecha. Digamos que no tenemos información del año pasado para poder comparar. Tenemos informaciones parciales, o sea, trabajar hasta acá en la Comisaría de Miraflores tiene sus estadísticas del año pasado, nosotros tenemos nuestras estadísticas del año pasado, la Comisaría de San Antonio es igual. No teníamos estadísticas integradas. Vamos a comenzar a trabajar por lo menos a la hora del concurso de este mes que viene, vamos a trabajar la mesa anterior para tener enero y febrero y después poder presentar enero y febrero y más, y conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir integrando hasta atrás, pero no creo que iremos avanzar mucho porque es un trabajo bastante tedioso, revisar denuncia por denuncia para garantizar que los hechos no se repitan y que no se produzca algún sobre el registro de este caso. Coronel, ¿y tenemos ya un mapa, esto, no un mapa del delito integrado? No, todavía no, no hemos terminado esto en primer lugar, pero el siguiente paso ya es el mapeo, porque el mapeo no se hace en este caso automáticamente, porque no están interconectados todavía nuestros sistemas y no se puede hacer la depuración. Entonces, si hacemos un mapeo con los datos originales que nos cargan, se repetirían si las hacemos. Esto hay que hacer un registro nuevo y esto hay que mapear. ...en este momento lo que está pasando, así también podemos mapear un poco, que cuál es la situación de la vida común, no es que sea un área como, conmocionada, sino que además es un área que está rodeada por su equipo, por zonas de escape, en un mapa, en un mapa de escape, no así lo logra, no lo dejo de lado por sus límites, pero sí destaco de que hay una zona de escape, que hay mucha mayor población. Entonces, por eso queremos, vamos, en mayor cantidad. En segundo lugar, justamente le iba a solicitar el peligro, que en el área de Santa Cruz estamos teniendo un área de un medio, que está entrando en la empresarial. Eso trae, no sigo, a la impuencia. Obviamente, he estado en esta semana conversando con los vecinos, hemos estado en las horas en diferentes horas y me he dado cuenta un poco que vamos a poder cumplir esto con el método profesional de Serena, que va a empezar, estamos en trámite, ¿no? Vamos a poder levantar ello. Porque me faltó un poco más de profesional, tanto de Serena como de la Comerciaria. Eso también es un sanado, pero que es, además, que ya comenzó la campaña de Corán. Hay colegios emblemáticos, como Recepción Yola, como el cura femenino, y el programa de la Colán, que se tiene en ese emblemático en el distrito, y que contrae mucho, mucha afluencia del público, de peatones, tránsito, y la excepción Yola, con su ubicación, que está en prácticamente cinco esquinas, cuando un menino o joven no viene las cosas se han escrito bien. Entonces, es también la votación que ustedes están haciendo, resalto para la tranquilidad de la teleaudiencia, que nos está siguiendo. Como seguridad, en sí, como siempre estamos bien, en los estudios, es algo que es todo, en el cual hay que opedir el aire. El primer diseño, en este caso, o al sugerente, es el caso de dos puntos principales que son servicios a la ciudad. Uno es la acumulación de todos los permisos de esta zona, como el tanto de la área, uno, como el área dos, y el mismo, y el mismo, y el mismo de la área de tres, hay que, a favor, facilitarles estos carritos verdes para la acumulación de basura. No sé si los han podido apreciar, pero hay las piezas, para que estos impresionantes, y una cantidad de comida, y un beneficio de la contaminación tremenda. Estamos en el momento de verano, o no que sea verano, cuando se temen en el pasado año. Así posible, el cuerpo general de bomberos podría asesorar un servicio y podría hacer algo como posible. Por relación a la primera preocupación de los temas escolar, el día de ayer, para contarnos un poquito más en detalle, ha sido una reunión bastante, bastante fructífera, porque cada uno de los directores nos ha tenido la gentileza de hacernos conocer todos los problemas de seguridad. En el caso específico del colegio de Ciprión-Giorno, por ejemplo, nos dijeron que está funcionando actualmente un comité, un grupo que ellos formaron, ya tienen formado desde el año pasado, conformado por los propios alumnos para garantizar su seguridad, monitoreado solamente por los profesores, parte de los padres de familia, lo cual nos dio bastante gusto, porque existe una voluntad, una tremenda voluntad de participar, así como por los directores. Lo que hemos hecho nosotros posteriormente a esta reunión con los señores directores es tener una reunión adicional para determinar qué tipo de servicio conviene a cada colegio. Obviamente, la Policía Nacional, que es la encargada de enseñar los servicios, tiene esa responsabilidad. Ellos han determinado qué lugares van a estar a su cargo exclusivamente, en qué lugares requieren que proporcionemos nosotros algún tipo de apoyo, y qué lugares, por razón de no contar con la cantidad efectiva suficiente, que puedan hacer ese cargo tranquilamente, ese enato, que no represente el primer riesgo de intervención. O sea, en eso sí se ha avanzado, la verdad que la predisposición que han mostrado los señores directores en la reunión de ayer, toda la gente ha sido bastante positiva y nos deja muchas esperanzas de poder mejorar con el nivel de los estándares en lo que va del año. Con relación a lo de la Comisaría de Turismo, la verdad, la semana, hasta la semana pasada que tuve la reunión con el General El Segara, el General Segara me prometió que es el jefe del Estado Mayor Personal del Director General de la Policía, se comprometió a estudiar el expediente, a llamarme por teléfono en cuanto hiciera las coordinaciones, pero no he recibido por deber a llamar al general. Sin embargo, se coordinó con el Comandante Salazar y el Comandante le va a alcanzar la información del Estado actual en el que se encuentran las cosas para personalmente empujar el tema porque los trámites democráticos a veces retardan las acciones administrativas que son las que deben funcionar en este caso. La OPE ayer inauguró su local en la sede de San Antonio. Me han estado presentes en el Comandante Salazar. Muy bien. Pero la inquietud es la siguiente. Vecinos de la zona donde está el Manolo de la OPE y el local de la OPE están llamando a la municipalidad, llamando a la licenciación porque como ellos han puesto sus detalles que hay una de la sede de la OPE distrital, entonces ellos están muy preocupados porque si la municipalidad de hecho ustedes nomás ya están ahí muy bien pero nosotros no podemos contarle ningún documento que licencia no va a entender limeramente. Es una entidad del Estado y la OPE tiene que estar en el hay una amenaza que creo que no permite dar licencia porque son promesas. Bueno, entonces en esa es la preocupación de ellos que la municipalidad está lleno tomándole la puerta tomándole datos que los vecinos están bajados. No sé qué se puede hacer para conversar con los vecinos de la zona y decirles que en cualquier parte del distrito de Miraflore se iba a estar a la OPE. Si esa es una zona de licencia no creo que la OPE va a generar problemas en el lugar no, no, nada. En ese sentido no sé cómo podría la municipalidad aceptarse ver ese problema. Antes de la primera comunicación de que la OPE decidió instalar en dicho lugar una comunicación explicándole que el lugar no tenía la necesidad para hacer un lugar para presentar la oficina de la OPE. A pesar de eso la oficina distrital ha decidido instalarse en dicho lugar. Hemos tenido la visita de la OPE hace unos días en busca del piso bueno de la municipalidad y nosotros lo que hemos dicho es que si la zonificación no permite que un local con las características de esa oficina funcione en dicha calle nosotros no podemos dar un documento que respalde la instalación en dicho lugar. Vamos a insistir con esto pero como sabemos al tratarse de una oficina que no requiere un permiso previo ellos han decidido de manera unilateral instalarse en ese local a pesar de que la municipalidad ya les dijo que no cuentan con los sistemas. Los mapas de zonificación están colgados en la página web ellos han venido acá ellos han decidido que instalarse en una zona que la municipalidad ya les dijo que no tienen los requisitos que cualquiera de nosotros sí tendría que cumplir para poder instalar un local comercial. Ellos ya lo saben tienen por escrito la información les hemos manifestado las ordenanzas que prohíben que un local como ese se instale en dicha calle pero a pesar de eso ellos han decidido instalarse. la unidad de contención de su estado fuera de servicio hasta el sábado con un tema de frenos en el comunicado a la seguridad ciudadana que tienen conocimiento de nuestras dos unidades de que están fuera de servicio también con un tema mecánico una de ellas de salería entre el servicio que tenemos a la juzería y había el tema de que no pudimos participar del simulacro porque teníamos una hoja indirecta de nuestra comandancia de hacer un simulacro de comunicación se hizo unas centrales alternas y para mí se les va a pedir y les quería comunicar que esta semana estamos instalando Radio HF para lo que es el tema del desastre por Radio HF en otros en el caso de un desastre de Lima nos van a permitir pedir ayuda a otros departamentos y hasta otros países directamente tenemos gente que son redesicionados en los bomberos y está gestionando el curso de comunicación para la utilización científica que no es común para poder tener una licencia para poder trabajar sin ningún problema y nada más se ha dado por terminar gracias gracias